¡Suscríbete! Y han metido, claro que sí, Juanjo Meten dos veces, han puesto esta actualización Con lo cual, a mí me encanta Yo lo voy a jugar, me da igual si quedo último Primero, tercero, vigésimo Cuarto, si quedo Yo que sé Me da igual, tío, me da igual O sea, me da igual si creo O sea, si quedo tercero, primero O el último, quiero probar este modo De juego, porque debe de molar Debe de molar, entonces, es el modo Blackout, por supuesto, ya sabéis que Han introducido lo que es esta actualización Lo típico y tal Bueno, chicos, perdón, pero bueno, ya sabéis Son cosas que pasan, entonces, vamos a probar Este modo de juego, aunque sea novel Soy novel en el Blackout, yo lo admito Y no sé ni cómo gane una partida Ni yo me lo creo, pero bueno Poder animar a los compañeros, vale, perfecto Esto me mola, a ver, uuuh, la ciudad mola Vale, a ver Vale, pues mira, yo voy a Yo a la estación de tren Para mí, es la mejor Venga, va Y a ver, ¿qué tenemos de carreteras? Bueno, tenemos ahí un túnel Tenemos... El mapa está bien Esperemos que... A ver, venga, venga Un poquito más, un poquito más Solo un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver, ¿dónde quieren que caiga? Ah, ya, pues venga, voy ¿Dónde está la estación de tren? Aquí, 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 aquí Venga, ven, 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 ven O sea, tenemos modo de persecución A mí esto me mola Quiero probarlo Yo lo quiero probar Vale, eh, kilicua Se ha afectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Vale, y... Pero, ¿qué me ha pasado, por favor? ¿Qué me ha pasado? ¡Oh! Bien, esto ya me gusta más A ver Vale ¿Qué ha pasado? Que me he perdido, tío Esto ya está mejor Muchísimo mejor Ahora, a ver He conseguido un trofeo ¿Y cómo lo he conseguido, por favor? ¿Alguien me lo puede explicar? Entrega de suministros en camino A ver, un baño Uy, perdone, señora ¿Esto qué es? Mira, la empuñadura Me gusta Esto, también Venga, va A ver, ¿esto qué es? Vale 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 Pero yo lo que quiero ver es... No Esto me gustaba más Vale, pues ya está Perfecto Genial Yo me siento feliz ya con esto Un momento ¿Qué ha pasado? ¡Oh! El chaleco Sí, sí, sí El chaleco es importante A ver Primero Mapa Estamos todos aquí Vale Perfecto Ahora, yo lo que necesito saber es ¿Dónde están los vehículos, tío? Porque yo quiero verlos, ¿sabes? O sea, yo... A ver, ¿esto qué es? No, no me interesa Esto sí Esto no Eh... No Eh... Gancho no No No, 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 no ¿Esto qué es? Una mira Bueno, no, no me interesa Esto sí Esto también Esto también A ver Y he conseguido un trofeo Y no sé ni cómo lo he conseguido, tío O sea... ¡Wow! Pero bueno, vamos a ver La persecución esta A ver, ¿dónde está aquí mi compañero? A ver, ¿esto qué es? Un spray ¿Y yo para qué quiero un spray? Venga, ahí Ahí, eso es Eso es A ver, ¿dónde está mi compañero? Caza Ben Style Pero yo lo que quiero saber es ¿Dónde están los vehículos nuevos, tío? ¿O es que es cosa mía? Venga, una mochila Ahí ¿No puedo llevarme la furgoreta? No, que va Joder Es que, tío Yo No sé A ver, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos bien Yo creo que podríamos ir hacia Riverdown A lo mejor Pero bueno O sea, es que O es que O es que lo del Modo este de juego Es comprando el Season Pass Es que no No lo entiendo, tío No sé si es que es cosa mía O ¿Qué pasa? Tío Coge la munición, hombre No me seas así De De rata El círculo está próximo a aterrarse Pónganse a salvo Vale, lo estamos A ver, ahí Ahí Munición ¿Esto qué es? Pues venga Esto no me interesa Uh, ¿qué ha sido eso? A ver, vamos a ver ¡Oh! Ole, qué guapo, chaval Vale, vale Tengo el objetivo Qué guapada, chaval Pues espera ¿Hay coche patrulla? Dime que hay coche patrulla, tío Dime que hay coche patrulla ¡Lol! Qué guapo está el coche Qué guapada, tío Qué guapada Madre mía, chaval Qué guapo esto ¿Dónde está mi compañero, tío? ¡Mira el coche! ¡Venga, sube! Vamos, que te llevo Venga, vamos ¡Oh! Qué guapo, chaval El coche O sea, el coche mola O sea, os lo aseguro yo Que el coche mola Atención Se espera que se cierre Más el círculo Vaya, no puedo ¡Ostras, tú! ¡Banda! ¡Ostras, tú! ¡Madre mía! ¡No! Venga, tronco, tío No te creo Pero... Pero el jugador juega ¿O no juega? ¿Estás ahí? ¿Qué haces? Entrega de suministros en camino Por favor, ¿me ayudas? ¿Me ayudas, jugador? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Auxilio! Hola Por favor Vale, el otro El otro es idiota Madre mía, chaval Madre mía, madre mía Madre mía, que desastre Décimo octavos ¿Qué queréis que os diga, chicos? Ya abandono O sea... ¿Qué queréis que os diga? O sea... Os lo he dicho Me da igual Si quedo décimo octavo Décimo séptimo O vigésimo Cuatrigésimo vez Me da igual Me da igual, tío Me da igual Pero por lo menos lo tenemos O sea, están ahí Están ahí Están ahí O sea, que yo por lo menos Me siento feliz Ya está No tengo más que decir Pero... Tela marinera Si es que, madre mía No... No subo No subo No subo de nivel, tío Ni desafíos Ni hostias Guau Guau Ha sido lo mejor que he visto, tío Ha sido lo mejor A ver, personajes ¿Qué tenemos? Tenemos a Shadow Man Tenemos a Gorilla Cósmico ¿Veis? Este es del DLC también Dempsey, Nicolai Richtofen, Tal Shao Y luego del multijugador Tenemos a Reaper Pero... ¡Oh! Este es del 4 ¡Dios! ¿Veis? Este es incluido en el pase de Black Ops De 2, de 4 Luego tenemos pues a Torque Luego que más teníamos ¿Cómo se llamaba este? Fire Break Creo que era el que se nos había incorporado Eh... No Era un Rider ¿O cuál era el que se nos había incorporado? Y este le puedo personalizar A ver Graffitis Sets Buah No interesante Gestos Lo típico, ¿no? A ver ¿Eh? ¿Quieres una pelota de nieve? Ven, ven Quieto, quieto ¡Uff! Luego esto Tranquilidad La ola Y el baile este A ver No está mal El del baile mola, ¿eh? Sinceramente El del baile mola, ¿eh? Y luego Atuendos Pues de Galaxia Este Luego pinturas de guerra Buah Bueno, da igual Yo me voy a coger aquí Esto lo voy a dejar en... En Crash Crash No Crash Vale Pues ya está O sea, ya habéis visto lo de conducción extrema O sea, entramos aquí en el modo blackout Y lo vais a tener No sé si se va a quedar De momento Elegir partidas Tenemos Persecución extrema Cuartetos Duos O individual ¿De acuerdo? O sea, este podemos hacerlo desde 1 80 jugadores El modo individual es de 1 hasta... Bueno, los nomás son 1 a 100 Pero este son menos jugadores 80 Ahora, también Tenéis operaciones aquí Que podéis conseguir lo que son Pues grandes Recompensas Por ejemplo Pues aquí tenéis que si Un bailecito El día de pago ¿Veis? Venga, dame, 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 dame Luego, no sé Tenéis más bailes Más Emblemas Más ¿Sabéis? Y luego esto que es A ver Atención Bueno, no se oye nada Pero bueno Luego, no sé si hay más bailecitos O algo así que mezca la pena A ver, este Solo de guitarra Está guapo Está guapo O sea Bueno, pero esto es para gente Que se vicie mucho La verdad A ver, ¿y este? Alto, policía ¡Lol! ¡Qué guapo, chaval! Pero claro Esto si lo quieres Tienes que pagar Pero claro A ver Ya está Solo hasta el nivel 100 Pero bueno Oh, una Switchblade Pero bueno ¿Qué puedo decir? O sea Me han gustado los coches La partida ya sé que ha sido muy mala Pero por lo menos Me he divertido Entonces Espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Enseñándoos lo que es El nuevo modo Que tenemos Prosecución extrema No sé si se va a quedar Para siempre O si A lo mejor Yo que sé Hacen un cambio De última hora No tengo ni la más Remota idea La verdad Pero bueno O sea Yo es lo que os puedo decir O sea Esto es lo que hay chicos En el Call of Duty Black Ops 4 Así que espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis chicos Comentar Suscribiros Darle a me gusta Favoritos Activar la campanita Y nos vemos en el próximo gameplay chicos Así que nos vemos gente Adiós